Please forgive me mama, mi vida en llamas High kicks en el cuello jodiendo tu craft, maga Amor incondicional, demuestro a mi manada Yo solo un gilipollas de cojones, come donde caga Yo no tengo suaga, suaga Escribo y ya y nunca doy el 100 porque todavía no sé dónde está Licenciados en Sporting, no en la universidad Patean las calles, son suyas, la van a liar State of mind, liturgia, viacrucis En mi pecho genocidio, utus y tulsis Mi voz es el rito de la deidad Lubrico sus labios sin sudar, cura osmosis Yo quise crecer con ella Como la luna y la marea Como la maldad, apropiándose de la tierra Enamorado de la vida, aunque a veces duele la perra Keep your motherfucking head up, dándole cuerda La aguja del reloj mata más que la de la vena Mírame nena, verme en tu retina me envenena Pena, pena, penita, pena Ni lunas, ni mares Tus miedos son todos iguales Tiramos pa'lanta aunque no sea como antes Hay mucha farsante para mi significantes Conducen un coche con guantes Las huellas no se borran, ahora primo no tachantes Se busca la vida porque están hasta los huevos De banqueros, policías y sermones de talante Es en Dicalone con CR con follones Buena hierba en el cabo Finisterre Que son todos unos clones Aquí mucha mierda huele No me toquen los cojones No me tomen como idiota nene Somos menos si nos temen Somos los que prenden fuego a billete ciego un viernes Saca un gintón y vodka frío unos brugales Le enseñamos a tu crío lo que es liarla en los hoteles Las fieles, para ella no Esos amores son historia de Guantanamo Déjame solo en mi cuarto que no es un don Está nuestra puta vida, alegría y depresión Rapero, bésate el rosario Ha llegado el cielo a caerse encima de todo el barrio La crema en las manos, la droga en los labios Porque siempre vuelve el trece al calendario Manejo extraordinario en la retórica Misionarios escribiendo historia Haciendo girar la noria Rulando en otra órbita, vaporizando salvia Trayéndote el futuro sin DeLorean Hijo putas con trayectoria rapeando lluvia Deja que fluya, esta mierda no se estudia Deja que nazca cuando la vaina está turbia Deja que crezca y después odia Envidia, le doy la vuelta a la cadena trófica Porque lo que pa'l mundo es magia, pa'l mago es lógica Todo lo que transmite tu música es un par de frases guapas El resto muy básicas La historia del pro que vino a joder al prota Bumeando mota, galaxias en la boca Al fake se le ha subido a la pelota Por eso este fin te toca hacer de calemos roca Mira mis ojos, vacío como el tarro de la hierba Mi mente enferma ya no te recuerda Ya no quiero ni que vuelvas el que me observa a escondidas Cuando no pueden verle sus amigas Es puta, que te vaya muy bien en la vida Que te viole mutombo y te pegue el sida Soy el nuevo rey, vida Lo toco y lo hago oro El truco está en comer de la mano de otro Como yo poco Te agradezco el que me sonría Pero no puedo hacer lo mismo Carezco de empatía He leído en internet que son rasgos de psicópatas Pero en realidad me suda la polla Estoy a gusto en mi soledad Me ajusto a la realidad Mi busto un día lo verás en el museo de cera Por más sustos que me den No conseguirán que muera Tengo mis leyes internas y no creo en las de afuera Yo soy el nuevo rey, vida Tus miedos son todos iguales La aguja del reloj mata más que la de la vena Porque siempre vuelve el 13 al calendario Soy el nuevo rey, vida Tus miedos son todos iguales La aguja del reloj mata más que la de la vena Porque siempre vuelve el 13 al calendario La aguja del reloj mata más que la de la vena